¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este look hermoso, precioso, chulo de bonito. Bueno, siempre digo lo mismo. Sí, este es como un... ¿cómo llamarle? Como una... rosado, poquito smokey. Porque me dijeron una de las muchachas en los comentarios, me dijo que hiciera maquillajes con un poquito más de color. Y yo sé, yo sé, yo sé. He echado de ver que sí, últimamente son como que más como smoke. Siento como que esta vez quería traer algo con un poquito más de color, pero también no dejar así como que lo smokey, lo elegante, lo sexy y así. Entonces fue para lo que vine también desde cuando quería usar este pigmento de MAC, que es el Rose, creo. Pero, este, entonces se me vino perfecto. O sea, esto estuve practicando y mirando con qué lo hacía y así. Y combiné estas sombras y fue con lo que vine. Entonces ojalá y que les guste. Bueno, pues sin más preámbulos y si les interesa mirar cómo yo hice este look, los invito a que sigan mirando mi video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Entonces, ok, hoy voy a empezar por el rostro, como pueden ver. Y mis bases que voy a usar el día de hoy va a ser esta de Eurone K, la Naked Skin en 3.0. Y ya está de esta marca que se llama IX1 en la F200, ¿se me hace? Ya puse mi primer y el primer que usé es el de Smudge Pack, es el de Photo Ready, algo así se llama. Voy a batir bien esta y las voy a combinar o a revolver aquí en mi mano. Y voy a difuminar todo con mi Beauty Blender, como siempre, me encanta. Ok, ahora voy a aplicar mi corrector, como siempre, el de Maybelline, que ya quisiera cambiar otro, pero no puedo. Este me gusta muchísimo. Tengo el de MAC, el de Pro Longwear, pero como les he dicho, este es así como que para ocasiones más especiales. Y realmente, ¿para qué les voy a traer otro? Si este es el que más me gusta y es, ahora sí, que bueno, bonito y barato. Entonces, me encanta. Y lo voy a difuminar también con la Beauty Blender, también como siempre. Que también, en serio, si no tienen la Beauty Blender, totalmente, se los recomiendo que la... Si la puedan adquirir, está padrísima. Esta es así como que multiuso. Y para fijar eso voy a usar Emphasize de MAC y este Banana de Anastasia. Y este nomás lo voy a aplicar donde apliqué el corrector, porque es como para iluminar también. Y ahora voy a aplicar mi bronzer. Este es, siempre se me olvida, Sun 10 de Smashbox. Y este no voy a hacer realmente como un contorno. Este nada más como para darle un poquito como de color al rostro. Entonces, ahora sí nada más va a ser como bronceado, no tanto como contorno. Pero lo pongo así como en las partes que normalmente uno, este, contornea. Este, me hice mis cejas y este ojo para adelantar el video como siempre. Ahora voy a hacer el otro ojo y primero voy a aplicar mi base, o prebase más bien, primer, como se le llame. Este de NYX, el de siempre también. Como les digo, pues para qué voy a buscar otra cosa si esto me gusta y también está bueno, bonito y barato. Y lo encuentro donde quiera. Ahora voy a empezar con esta sombra que esta es Chiquiri de Makeup Geek. De hecho, todas mis sombras van a ser de Makeup Geek. Otra vez, qué raro. Y esta la voy a aplicar con esta brocha de Sedona Lace. Sí, Sedona. No, Sony Akashok. Le cambié el nombre. Esta es la 109 Sedona Lace. Uy, tú, qué cambias el nombre. Ok, como les dije, este va a ser mi color de transición. Entonces, lo voy a empezar a difuminar aquí en el pie del ojo. Y la verdad, esta sombra, no sombra, brocha, me encanta. Para difuminar, difumina muy, muy bien. Ahora sigo con este otro, que este se llama Mango Tango. Esta sombra me encanta. Yo creo que es una de mis favoritas de Makeup Geek. Está preciosa. Tiene un colorcito como anaranjado, rosita, con un poquito de brillito, pero muy, muy discreto. La verdad, está padrísimo. Luego el nombre, me encanta. Bueno, con esta voy a hacer prácticamente lo mismo con lo que hice. Con la otra, la voy a aplicar así más o menos donde mismo. Si acaso, bajarla un poquito. Y esta, como pueden ver, la estoy metiendo hasta acá, hasta adentro, porque quiero que quede el color acá bien adentro también. Entonces, lo que voy a hacer, difuminar muy, muy bien. Ahora voy a agarrar esta otra. Esta se llama Raspberry o Raspberry, algo así. Esta es como roja, rosita, fuchsia, con un poquito de glitter. Bueno, esta sí tiene el glitter un poquito así como que más marcado. Si se mira así como que escarcha. Y la voy a aplicar con la misma brocha, pero esta no, voy a tratar de empezar a aplicar un poco más para abajo. Nada más que la aplico con esta brocha porque me gusta como se difumina, como le difumina a las sombras. Pero esta la voy a empezar a tratar de poner un poco como que más precisa, o sea, no tan difuminada. Como pueden mirar aquí. Y esta no la voy a meter tan adentro porque luego quiero que aquí, lo que se mire aquí, vaya a ser el pigmento que voy a aplicar. Y ahora sigo con esta otra, esta se llama Beaten o Beaten. Y la voy a aplicar con esta brocha de Sigma, la 25, 25, 25, se me olvida. Y ya se lo voy a aplicar nada más así como para hacer un poquito más como smoky. Entonces lo voy a aplicar nada más aquí como en la orilla, como pueden ver. Este no lo voy a atraer, por si acaso, como hasta aquí más o menos. Pero no muy alto. Bueno y ahora sigue mi pigmento y es este de MAC, este se llama Rose. Como les había dicho, tenía ganas de hacer un look con este, usando este pigmento. Y estos colores quedan así como que perfectos. Puedo hacer también uno más smoky, pero este la verdad me gustó muchísimo. De la manera que la voy a aplicar, es como siempre, a mi brocha, la voy a aplicar un poco de Fix Plus de MAC. Y ya aquí en la tapadrita tengo un poquito porque vacío un poquito. Déjame ver un poquito más. Y como les digo, con esta brocha plana y un poco así húmeda con el Fix Plus, es como la voy a empezar a aplicar. Y lo voy a empezar a aplicar así como, pueden ver, como palmaditas. Y luego ya después así como, irlo como regando, pero primero como palmaditas así. Para que se agarre muy muy bien a la piel o al párpado móvil. Este apliqué mi pestaña y la apliqué afuera de cámara porque me tardo mucho. Y ya tengo un video de cómo aplicar mis pestañas. Bueno, ahora voy a regresar con Bitten, o Bitten, como se llame, otra vez. Con una brochita así plana y ya se lo voy a aplicar bien bien cerquitas a mis pestañas inferiores. Trato de no perdotarme en la cámara que siempre me pierdo cuando hago esto. Ok, todo comidón. Y ahora voy a agarrar un Mango Tango para difuminar este Bitten. Bueno, ahora voy a agarrar este, este se llama Shima Shima. Y ya se lo voy a usar para iluminar debajo de mis cejas. Y en el lagrimal también, pero en el lagrimal lo voy a aplicar un poquito. Y con los ojos yo creo que eso sería todo. Ahora sigue mi blush y voy a usar este de Rimmel Dundun. El 032 Plum. Y para iluminador voy a usar este de esta marca que se llama Ofra. Este vino en una cajita de BoxyCharm. No sé qué mes fue. Y este me gusta. Este color blanco de aquí, este el más blanco, está súper intenso. Pero tiene un acabado así como que... ¡Bam! Ve nomás, que iluminador tan fuerte. Y para los labios voy a utilizar estos dos. Este delineador de NYX. Este es el 860. Y Forever Nude de... ¡Bia, chicos! ¡Bia, chicas! Y pues ahí está el look todo terminado. Ojalá que les guste. Si es así como siempre, no olviden regalarme un dedito arriba. Ustedes saben que a mí eso me gusta muchísimo. Porque así me doy cuenta, pues, que si les gusta lo que yo hago. Compartir el video también, si es que les gustó. Suscribirse a mi canal, si no lo han hecho. A las que sí. Muchísimas gracias. En serio, de todo, de todo, de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Los links, como siempre, se los voy a dejar en la caja de información. Junto con las redes sociales, el último video. Y cosas así para que no se les olvide checar la caja de información. Para que estén así como que al pendiente. Bueno, pues, sin tener nada más que decir. Solamente de que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!